Bienvenidos a Oasis La humanidad está encadenada Yo la liberaré ¿Más trabajo? Genial Saludos ¿Una misión más? Saludos Me apunto Que sepan que sabes hacer Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ronda uno Capturad el objetivo En marcha No puedes escapar de mí ¡Cuidado! Corres enemigos detectados A comenzar de nuevo Prueba este veneno No todos los combates Conquistando un equipo Venir Correta y de liga A la vista El dolor Se necesita ¿Vas a cortar? Abre los ojos El punto es vulnerable A por él ¡Vamos! ¡Vamos! Este objetivo lleva mi nombre Podría llevarme a vuestro también ¿La y la peste Por el otro lado ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me estoy sobrecargando! ¡Ah! ¡Me estoy sobrecargando! ¡Veo una torreta enemiga! ¡Veo una torreta enemiga! ¡Veo una torreta enemiga! ¡Aprovechemos el dolor! ¡Redespliegue! ¡El fuego es lava! ¡Veo una torreta enemiga! 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 ¡Nadie puede frenarme! ¡Va por ellos, chavales! ¡Veo una torreta enemiga! 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 Puntuación 1 a 0 Permite decirlo Un grupo variopinto Saludos Saludos 5, 4, 3, 2, 1 Ronda 2 Capturar el objetivo Hola Una victoria más será fácil Repulsión Hola Hola Hora de ponerse serios En el punto Venir aquí Aumentando altitud Hora de ponerse serios Hay bombas para dar y tomar Hora de ponerse serios Hora de ponerse serios Por ello Por ello os pierda ¡Los diamorantes! ¡Este bajo es la caña! ¡Seamos justos, colega! ¡Sente en mi poder! Pajaritos por aquí ¡Calla! Voy a por el objetivo ¡Va a por ellos, chavales! ¡La crema de 15 nombres! ¡El vuelo es nombres! ¡Pajaritos por aquí ¡Pajaritos por aquí! ¡Vaya! ¡Los tiros por aquí! ¡Seguiré hasta que me quedes! ¡Te saco el caos! ¡Espero mucho de ti! ¡Honra a tu creador! Ronda 2 perdida Completada Puntuación 1 a 1 He pensado en abandonar la sociedad Vivir por mi cuenta en una cabaña Con todos los lingotes de oro posibles ¡Vuela, amiguita! 5, 4, 3, 2, 1 Ronda 3 Capturar el objetivo ¡Vamos! Aquí son los 76 ¡Hola! ¡Meo auto! ¡Hola! ¡Saludos! ¡Hora de minar! ¡Aquí me ha quedado! ¡El objeto de vida está acido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir cargantando! ¡Suscríbete! ¡Sigo en forma! ¡Piérsatelo tres veces! ¡Hola! ¡Papaditos por aquí! ¡Por allá! ¡Vamos a armarla! ¡Estoy listo! ¡Saludos! ¡Estoy en rato! ¡Vamos a armarla! ¡Me estoy haciendo más golpe! ¡Buena victoria! ¡Esto les hará cosquillitas! ¡Por aquí! ¡Tenemos igual! ¡Vamos! 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 ¡La guerra es un juego y hago trabajo! ¡Vuelvo a la acción! ¡Me ha sanado del todo! ¡Me haré con el objetivo! ¡Quedaos muy quietos! ¡Arrasamiento! ¡Resato el caos! ¡Wiii! ¡Hola! ¡Victoria! Jugada destacada Se puede entrar, pero no salir ¡Maras noticias, jefe! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!